Tengan todos muy buen día. Les saluda Omar Contreras Ocarraz, jefe de la unidad de apoyo técnico al SINACOF. En esta ocasión quiero hacerle una invitación a todos los contralores y contraloras territoriales de Colombia, a todos y cada uno de los auditores de control fiscal, para que a partir de este 16 de abril hagan parte del Programa Nacional de Certificación. Es una invitación que se hace desde la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República y el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República. No te lo puedes perder.